Muchas gracias por acompañarnos. Este webinario está coorganizado por la Fundación Internacional Bases y por la red internacional Somos Innovación. Y bueno, nuestro orador va a ser Eduardo Remolins, a quien voy a presentar y la verdad me da mucho placer presentarlo y tengo muchas ganas de escucharlo. La charla de hoy se enmarca en una serie de tres webinarios titulados Modelos Mentales para un Mundo Digital, Entiende el Cambio y Navega la Nueva Economía. Comenzamos el mes pasado hablando de inteligencia artificial. El mes que viene vamos a estar con el tercero y último que tiene que ver con temas monetarios y digamos, dado que esto está tan vinculado a la innovación, me imagino que entenderán hacia dónde vamos a ir. Pero el tema de hoy, lo que nos convoca hoy es la cuestión del fin del empleo y sobre todo las tendencias digamos que creemos que se verifican, que indican que el empleo tradicional está tendiendo a disminuir y es reemplazado por diversas formas alternativas. De esto justamente y otros temas, no quiero spoilear la charla digamos, pero de esto y otros temas nos va a estar justamente hablando Eduardo. Déjenme que se los presente brevemente. Tiene un currículum muy extenso y digamos lo que voy a decirles no hace mucha justicia, pero bueno, por una cuestión temporal. Eduardo es un experto en innovación con más de 25 años de experiencia. Como consultor y formador, su labor se centra en incrementar la rentabilidad de las empresas adoptando sus modelos de negocio a la nueva tecnología. Es autor de cuatro libros sobre innovación y emprendimiento y además ha contribuido en el ámbito académico y de divulgación con más de 30 trabajos e ebooks. Actualmente escribe una newsletter que pueden encontrar en eduardoremolins.com. Allí también pueden encontrar su podcast Economics, que se los recomiendo, es muy bueno. Eduardo ha impartido más de 200 conferencias y formaciones y ha asesorado a más de 150 empresas y miles de emprendedores a lo largo de 23 países, en 23 países, disculpen. Su experiencia internacional incluye liderar empresas y equipos en Europa y Latinoamérica y trabajar como consultor o bajo el patrocinio de organizaciones tales como las Naciones Unidas, el Banco Interamericano de Desarrollo o la Fundación Rockefeller. La metodología de este webinario, como el anterior, va a ser la siguiente. Eduardo expondrá sobre el tema, que es el fin del trabajo en el día de hoy, por unos entre 20 y 30 minutos y después vamos a tener la posibilidad de hacerle preguntas. Yo voy a hacerlo lo mejor posible por trasladarle todas sus preguntas y tengo además varias mías que les quiero hacer y lo voy a estar, por supuesto, escuchando atentamente para ver si me surgen otras cuestiones. Les ruego no sean tímidos y en la cajita ahí de preguntas y respuestas pueden dejar sus preguntas o comentarios y como les decía, voy a hacerlo lo mejor para poder hacerle llegar todo a Eduardo. Finalmente, para enterarse de eventos futuros y estar en contacto, nos hacen un gran favor y además es una manera de que sigamos contactados sobre todo para eventos como este. No olviden seguir a Somos Innovación y a Fundación Internacional Bases en redes sociales. Estamos básicamente en todos lados. Eduardo, todo tuyo y muchas ganas de escucharte. Bueno, muchas gracias Federico. Bueno, como decías, este es el segundo webinario de una serie que trata de modelos mentales para la economía digital, que simplemente es cómo entender fenómenos que se van dando, fenómenos que evidentemente a nivel individual no podemos modificar, pero que sí podemos adaptarnos y sacar provecho. Y en este caso vamos a hablar de los cambios que se han dado, que se siguen dando, pero que se han dado ya en buena medida en el ámbito laboral. Y esto lo dividí en tres puntos. Quiero comentar tres puntos. Voy a tratar justamente no extenderme más de esos 20, 30 minutos y después con mucho gusto podemos hacerlo como una conversación. Y los tres puntos que quería comentar. El primero es qué es la economía mariposa, que básicamente es el fin del empleo, pero que es un término que inventó un economista que ahora voy a comentar. El segundo punto es qué es el fin del credencialismo. Un término que inventó otro autor que también voy a comentar. Y cómo derrotar la inteligencia artificial. Son las dos cosas. El fin del credencialismo y qué es lo que podemos hacer para que la inteligencia artificial no nos reemplace en el ámbito laboral. Y el tercer punto es cómo ser una microempresa. Me reservé el tercer punto para hablar en términos ya un poco más prácticos sobre cuáles son las palancas o las herramientas que puede tener una persona para beneficiarse de esta tendencia y para que el fin, voy a adelantar un poco lo que voy a decir ahora, pero para que el fin del empleo no sea el fin de trabajo. Entonces el primer punto que es la economía mariposa, este es un término que inventó un autor que se llama Charles Handy, que es un pensador, un consultor irlandés que trabajó mucho tiempo en Shell, luego trabajó mucho tiempo en la London School of Economics y escribió un libro justamente con este nombre que trataba de cómo estaba cambiando o modificándose el empleo. Él lo escribió ya hace unos cuantos años y esta es una tendencia que viene desde fines del siglo pasado, que se viene observando, que suele generar ansiedad, que suele generar a veces un poco de temor, igual que la que hablábamos en el webinario anterior. Y básicamente él comenzaba describiendo cómo había evolucionado el trabajo o el empleo en términos de la estabilidad. Uno tiene la idea, más o menos fijada en la cabeza, que el empleo fue en algún momento una cosa casi para toda la vida. El empleo permanente es un invento relativamente moderno, no va mucho más atrás de mediados, comienzos del siglo XX. Antes de eso la gente tenía diversos empleos, muchos estaban vinculados a la agricultura, dependiendo de los países, el grado de desarrollo. Pero en algún momento del siglo XX se cristalizó esta idea de conseguir un trabajo y en ese trabajo pasar la mayor parte de la vida laboral. Ahora, esto fue hasta hace unos 20 años más o menos. Hace 20 años ya una persona se pensaba que podía tener unos tres empleos en su vida. A mucha gente le llamaba la atención, pero había sido un cambio pequeño, digamos. Hace unos 10 años ya se decía que había en promedio siete empleos en la vida laboral de una persona. Estos son datos obviamente en general para países desarrollados, pero digamos en mayor o menor medida se reproducen en países de distintas características, salvo, vuelvo a decir, que sea una economía totalmente agraria. Y hoy en día estamos viendo que una persona tiene en su vida laboral entre 12 y 15 empleos. No sabemos cuánto va a ser en el futuro, pero evidentemente que ya es un número bastante impactante. Hubo una época en la que esto era un tabú. Si uno iba a una entrevista laboral y en su currículum tenía cuatro, cinco o seis empleos, dependiendo de la edad que tuviese, una de las preguntas que le podían hacer es ¿por qué tantos empleos? Parecía como un síntoma de falta de lealtad al empleador. Se solía usar la palabra va saltando de un empleo en otro. Y eso ha cambiado. Voy a explicar más adelante que se ha transformado, de hecho, en un activo, en algo positivo que puede tener una persona. Pero, ¿qué es lo que decía Andy con respecto a este cambio? Que el empleo básicamente ya no es tan seguro. En términos de que no es que ingreso en una empresa y ahí me voy a quedar el resto de mi vida, como fue, digamos, el caso paradigmático de Japón, por decirlo, hasta los ochenta. Eso no existe más. Por lo tanto, hay un grado de incertidumbre mayor. Alguien podría decir un grado de riesgo mayor. ¿Y a qué fue a lo que empujó esto gradualmente? A que las personas tengan, tengamos, un porfolio de trabajos que no necesariamente son empleos. Uno puede tener un empleo y puede tener algún trabajo complementario y entonces lo que empezamos a tener es un conjunto de fuentes de ingresos y esto se ha vuelto cada vez más común. ¿Con qué se ha vuelto más común? Bueno, con las posibilidades de trabajar de forma freelance, con las plataformas que permiten trabajar freelance, cuando a partir del 2020 el trabajo remoto tuvo un auge muy importante, muchas personas se hacían contratar en trabajo remoto y tenían dos trabajos simultáneamente y, bueno, tenían que hacer un poco de malabares para que sus dos empleadores no se diesen cuenta. Pero muchas veces, y hoy lo estamos viendo en el mundo de las startups, se dice que uno es un fractional manager, es un manager parcial, y esto para una empresa que a lo mejor no puede pagarle el sueldo total, entonces una persona a lo mejor con cierta experiencia que quiere ganar un determinado salario, dice yo voy a ser un manager pero parcial, fraccional. Y esto es absolutamente aceptado, es normal. Entonces, ¿qué significaba para Handy esto de la economía mariposa? Que hay dos dimensiones. Uno, que las personas comienzan a tener para bajar ese riesgo de que el empleo ya no es para toda la vida, empiezan a tener, como se suele decir, los huevos en distintas canastas. Es decir, distribuyen el riesgo. Armar un porfolio, como uno podría armar un porfolio de inversión. Y de esa manera mejoran su gestión del riesgo. Y desde el punto de vista de las empresas, fue sucediendo algo, también con el auge del trabajo remoto, pero en realidad desde mucho antes, fue bajando lo que se llama el costo de transacción. El costo de transacción es lo que hace que las empresas traten de tener, mientras más alto el costo de transacción, todas las funciones dentro de la empresa, que se integren verticalmente. ¿Esto qué significa? Que si yo para conseguir determinado servicio o determinado producto tengo, digamos, mucha dificultad para negociar un contrato, no es fácil conseguir el proveedor de ese servicio, de ese producto, bueno, me quiero asegurar la provisión de ese servicio, de ese producto, y entonces lo contrato y lo tengo dentro de mi empresa. A partir de los 80, 90 del siglo pasado, y cada vez con mayor intensidad, ese costo de transacción fue bajando y las empresas fueron reduciendo su tamaño. Se fueron volviendo algo mucho más pequeño, hasta que hoy, lo que dice Handys, lo que vemos, son organizaciones que organizan. Ya no son organizaciones con muchos empleados, sino que organizan el trabajo de mucha gente que es externa. Proveedores externos, gente freelance que contratan, pequeñas empresas que se contratan como proveedores. Entonces es como un enjambre, como una nube de proveedores individuales, pequeñas empresas, etcétera. Él lo ilustraba diciendo que en algún momento, el 92% de las empresas británicas tenían menos de cinco empleados. ¿Por qué? Porque las empresas grandes contrataban a muchas de esas pequeñas empresas. Ya no contrataban la persona y lo ponían en su nómina, en su payroll, sino que subcontrataban el trabajo y a veces no se lo contrataban a una empresa, sino a un solo proveedor, digamos, que podría ser un freelancer, etcétera. Entonces, esta baja del costo de transacción ha hecho que muchas personas trabajen de manera independiente, de manera mucho más flexible. Las herramientas tecnológicas te los permiten. Y también las herramientas tecnológicas han permitido acceder para las empresas a un pool de recursos humanos global. Y a los trabajadores, a los freelancers, a los emprendedores, también acceder a un mercado global. En el sentido de que antes para acceder a un trabajador de otro país, si hacía falta, si se demandaba, por ejemplo, una empresa americana, una determinada posición, alguien tenía que viajar. Alguien tenía que conseguir una green card, tenía que conseguir una visa, etcétera. Hoy se lo contrata de manera remota y entonces uno se puede dar cuenta que quizás está compitiendo con una persona en Filipinas, o en India, o en Pakistán, o en Argentina, o en Colombia, o en cualquier lugar. Y si hay empresas que se especializan en esto, en contratar trabajadores remotos en países que tienen, por ejemplo, menores costos de vida y, por lo tanto, menores costos salariales. Entonces, evidentemente, las empresas se van volviendo cada vez más pequeñas, cada vez subcontratan más, el costo de hacer esto, el costo de transacción, es cada vez más bajo. Y esto se le ha puesto distintos motes, distintos nombres, distintos rótulos. Digamos, el auge de los freelancers, la geek economy, que es la economía de los pequeños trabajos, de los trabajos cortos, acotados por proyectos. Hay otra parte u otra versión de esto, que es la economía de los creadores, la gente que tiene su propio negocio fundado, en que dan capacitación, en que brindan cursos, en que generan contenido escrito en forma de newsletters, en forma de podcast. Es decir, generan conocimiento, lo venden, aprovechando todas las plataformas y herramientas que existen, que algunas las vamos a mencionar. Pero estamos hablando siempre de lo mismo. Tendencias como el dropshipping también permite que una persona... Hay un concepto que es muy interesante, que es el del solopreneur. Es el emprendedor que trabaja solo y que se opone al emprendedor tradicional que hemos visto en el mundo de las startups, que siempre trata de crear una empresa muy grande, trata de financiarse con capital de riesgo, en el mejor de los casos trata de crear un unicornio. En el extremo opuesto hay, digamos, una forma de ser independiente, una forma de ser emprendedor que es mucho menos riesgosa, que no requiere ir a conseguir capital, que no requiere apostar todo a una sola cosa, que es ser un solopreneur. Y un solopreneur puede ser un creador, puede ser alguien que hace dropshipping y que vende un producto que es fabricado en Asia, utilizando una plataforma que es americana o europea y puede vender en un mercado latinoamericano. Entonces, es una economía Lego, también se podría decir. Se encaja en distintas piezas y una sola persona puede tener un negocio que puede vender tranquilamente varios millones de dólares. Entonces, todos estos rótulos, que incluyen el de economía mariposa, es lo que describe un mundo en el que el empleo tiende a desaparecer, no el trabajo. Las relaciones tradicionales de empleo son cada vez menos, no es que desaparezcan totalmente, pero se van reduciendo en términos porcentuales, y ganan terreno formas mucho más flexibles, que vamos a ver, en realidad es una manera de gestionar el riesgo y es una manera de aprovechar oportunidades que hemos tenido siempre. Si ustedes lo piensan, si uno quiere describir la forma tradicional de empleo, en Argentina, por ejemplo, se utiliza una frase que es trabajar en relación de dependencia. Hay otras frases en distintos países, pero todas apuntan a lo mismo. Si uno lo piensa un poco, y yo no estoy en contra del empleo tradicional, y he tenido muchos de ese tipo, y me parece que pueden tener muchos beneficios en distintas circunstancias, la sola frase describe algo que no es tan positivo. Nadie quiere estar en relación de dependencia. Uno está dependiendo de otra persona. Y cuando uno ve un entorno en el que las empresas cada vez te pueden reemplazar más fácil, cada vez tienen un entorno más incierto, sus ciclos económicos están sujetos a variabilidades y a volatilidad cada vez más grande, por lo tanto, muchas veces tienen que reducir su planta de personal. Depender, estar en relación de depender de un solo cliente, nosotros como oferentes de servicios, es una posición bastante riesgosa. A contrario, digamos, en comparación con tener un porfolio de distintas fuentes de ingresos, que a priori puede parecer menos seguro, pero que en realidad es una forma de distribuir el riesgo mucho mejor. Entonces, ese es el primer punto, que es la economía mariposa, que es el costo de transacción, por qué llegamos a este punto y por qué no hay vuelta atrás, sino que al revés, esto se va a seguir profundizando y el core de las empresas, el core de empleados, va a ser cada vez menor. No va a desaparecer el trabajo, hay cada vez más trabajo, pero los empleos sí. El segundo punto, que en cierta medida está relacionado, es que es el credencialismo y por qué también tiende a desaparecer el credencialismo. ¿Y qué tiene que ver esto con la inteligencia artificial? ¿Y cómo defenderse mejor de lo que la inteligencia artificial está impactando en el mundo del empleo, que recién comienza a impactar? Bueno, el credencialismo básicamente se trata de cuando en el mercado laboral las credenciales académicas, los títulos, los estudios, eran muy importantes y de alguna manera, hoy escribí un pequeño articulito que decía que compraban la vida. Yo tenía un compañero de estudios que, hablando de un conocido en común que teníamos, que había hecho un MBA en Harvard, decía que qué lindo que sería comprarse la vida. Como diciendo, el que hace un MBA en Harvard se compró la vida, tiene todo resuelto. Esto fue hace unos años, tenía avisos de ser bastante real. Hoy, evidentemente, un MBA de Harvard tiene un valor importante, no solo por lo que uno aprende, por un montón de cosas, por el networking que hace, etcétera, pero ya no es lo mismo. La credencial no vale lo mismo que valía hace 10 o 20 años de lograrse. ¿Qué significa el fin del credencialismo? Que las empresas, gradualmente también, tanto para contratarte en una relación flexible o para incorporarte en nómina, ya no le prestan tanta atención, no le dan tanta importancia a las credenciales. El tema de tener un título o tener un título más una maestría, no quiere decir que no importe, no quiere decir que su ponderación haya llegado a cero, pero quiere decir que se reduce y quizás en el límite pueda tender a cero, en términos matemáticos. Pero, aunque no llegue a cero, se está reduciendo cada vez más. Cada vez hay más personas que pueden acceder a ese tipo de formación, por lo tanto, la competencia por ese atributo es cada vez mayor. Y, digamos, que ese credencialismo, que este término lo inventó un autor llamado Taylor Pearson, que escribió justamente The End of Jobs. Y, como buen norteamericano, digamos, si hubo un país en el que las credenciales eran todo y uno se compraba la vida, fue Estados Unidos. Y en los demás países, cada vez un poco menos, dependiendo del país. En los países que hemos tenido muchos problemas y crisis económicas, quizás un poco menos, pero, en general, un título hace 20, 30 años te aseguraba mucho y hoy te asegura menos que en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que lo reemplaza a ese credencialismo? Bueno, lo reemplaza a lo que yo comentaba en el primer punto, que parecía ser antes un problema, que es el hecho de haber pasado por distintas experiencias laborales. Hoy, haber pasado por 5, 10 o 15 experiencias laborales no es un punto débil, es un punto fuerte. ¿Por qué? Por algo bastante interesante que genera, entre otras cosas, pero genera la inteligencia artificial, que es otro cambio tecnológico que está impactando en el mundo del empleo. Que significa básicamente lo siguiente, el conocimiento especializado cada vez es más barato de generar de manera artificial, de manera sintética. Ejemplo, lo que un abogado tardó 5 o 6 años en aprender, hoy lo que antes llamábamos sistema experto, hoy es una inteligencia artificial, de la cual nosotros podemos tener acceso prácticamente de forma gratuita, nos puede dar un asesoramiento muy, muy parecido, y en algunos casos más preciso que el que puede dar una persona. Pronto va a pasar lo mismo con los servicios de traducción. Es decir, el conocimiento especializado, que estaba muy asociado a la credencial, al título, está siendo, digamos, reemplazado a una velocidad muy alta y la tendencia es que se va a reemplazar más. ¿Cuál es el valor, la habilidad que se demanda en el mundo laboral que la inteligencia artificial no puede reemplazar? Justamente lo contrario, lo que podríamos llamar de alguna manera un generalista. Alguien que puede ver un problema que enfrenta una empresa, que ya por sí se mueve en un entorno de mucha incertidumbre, desde distintos puntos de vista, lo que le permite resolver un problema. Una persona, por ejemplo, que caso típico en las empresas de tecnología o en una startup que alguien quiere financiar, si la persona tiene una formación técnica, si viene de sistemas, por decirlo, de informática, se valora muchísimo que esa persona también tenga experiencia o conocimiento en negocios. ¿Por qué? Porque le permite tener una visión que es mucho más holística, es integradora y es mucho más difícil de reemplazar con un sistema experto, con una inteligencia artificial. Hay una charla de TEDx que hizo una abogada que se llama Laura Sheehan, que justamente habla de esto. Ella, por, digamos, vivir con un marido que era diplomático, pasó por 10 países diferentes, nunca pudo desarrollar su carrera tradicional de abogada. Y en algún punto se dio cuenta del valor que tenía haber trabajado en distintos ámbitos culturales, en distintas posiciones, y terminó montando su carrera, montando su servicio alrededor de esa capacidad y de ese conocimiento. El trabajo de un abogado, en buena medida, va a tender a ser reemplazado cada vez más rápido. Incluso el trabajo de diagnóstico de un médico, en muchos aspectos. Pero el trabajo que puede hacer una persona que tiene no un conocimiento específico técnico, sino una suma de experiencias, de experiencias vitales, de experiencias laborales, es mucho más difícil de ser reemplazado. Y les voy a poner otro ejemplo. Yo trabajé muchos años en la industria del diagnóstico, donde se fabrican equipos y, bueno, y productos también reactivos, se trabajan con pruebas, digamos, de diagnóstico, que para ser aprobadas, para ser aprobadas en cualquier país, y específicamente en Estados Unidos y en Europa, tiene una serie de regulaciones altísima y complejísima. Entonces, naturalmente, han nacido consultoras, algunas muy grandes y muy caras, que se dedican a explicarte cómo hacerlo, que te ayudan, que te llevan paso a paso, que te resuelven las dudas, que te dan un soporte, de alguna manera, para poder hacerle preguntas en distintos momentos, etc. Hace pocos días tuve un trabajo con una emprendedora, cuyo producto justamente está en el ámbito de lo que se llama asuntos regulatorios, es decir, la aprobación de los productos médicos, pero que en realidad no lo resuelven las personas, sino una inteligencia artificial. Es decir, puede brindar el mismo servicio, más actualizado y más preciso, contestando preguntas como si del otro lado hubiese una persona, que es lo que te ofrece una consultora. Estas consultoras pueden tener un staff de 10, 15, 20 personas o más. Esto lo hace un solo sistema y ella desarrolló una aplicación encima con una herramienta no-code. Es decir, con una herramienta que te permite crear una app para un móvil, para un celular, sin saber programación. Entonces, ¿cuál es el valor de esta persona? ¿Es la profundidad de su conocimiento específico sobre las regulaciones de equipamiento médico? No. Quizás no es la persona que más sabe. Pero va a competir con un producto que se sirve de muchas herramientas tecnológicas que le permiten hasta desarrollar una aplicación sin ser alguien de sistemas para brindar un servicio que es más actualizado, más preciso, puede estar disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Entonces, ese es el tipo de habilidad que te permite hoy crear valor, desarrollar una carrera y no necesariamente el conocimiento específico, técnico, en un área. Que durante mucho tiempo fue lo que se te recomendaba. Si te decía, hay que especializarse en un tema, los médicos cada vez eran más especialistas. Por ejemplo, el diagnóstico por imágenes en medicina. Eso es fácilmente reemplazable por inteligencia artificial con mayor precisión. Entonces, ¿cuánto vale el conocimiento específico de alguien que de un vistazo puede identificar en una radiografía una fractura o en otro tipo de diagnóstico por imágenes algún tipo de condición o de enfermedad de una persona? Cada vez va a ser más reemplazable. Pero hay otros tipos de conocimientos basados justamente en que la persona puede resolver lo que no puede resolver un sistema experto, una inteligencia artificial, que eso sí va a ser cada vez más valioso. Bueno, ese es el segundo punto. Y el tercer punto es cómo ser una microempresa. Evidentemente, ¿cuál es la manera de aprovechar esta tendencia? Porque estoy planteando cosas que uno no puede controlar, tendencias y herramientas nuevas y formas de trabajo que van apareciendo, pero que uno no controla. Entonces, ¿qué es lo que uno sí puede hacer? Bueno, evidentemente, el primer paso es verse como un proveedor de servicios, como un resolvedor de problemas. Las empresas producen y venden productos, las personas identifican y resuelven problemas. A veces también vendiendo productos, porque como decía, puedo vender productos que ni siquiera yo personalmente tengo que fabricar. Pero hay una triada para verse a uno mismo como una empresa, como una empresa unitaria, como un solo prener, aunque después uno se asocie con otros. Pero cada persona, creo yo, debería verse como una empresa que vende servicios y para vender servicios, una empresa tradicional, ¿qué es lo que tiene que tener? Tiene que tener marca, tiene que tener producto, tiene que tener un mercado, un target, una clientela y tiene que tener un canal. Esto para una empresa como las conocíamos hasta ahora. Para una persona que es una empresa en sí mismo, para un solo prener, esto se traduce en tener marca personal, que es la marca y es el producto al mismo tiempo, en tener una audiencia y en tener una plataforma, que es la forma de vender y de llegar al cliente. A ver, de marca personal se habla muchísimo de las formas de crearlo y podemos hablar mucho, pero básicamente es la posibilidad de que te conozcan y la posibilidad de que te otorguen autoridad en un área específica. No conocimiento específico en los términos que estaba hablando antes, pero sí definir un nicho. Eso es muy importante. Mientras más define uno el nicho, mientras más angosto es ese nicho, más fácil es escalar el producto que uno vende. ¿Sí? Y podemos hablar de eso. El segundo punto es la audiencia. Yo creo que si uno pudiera definir cuál es el activo que tiene que tener un emprendedor hoy con una empresa del tamaño que quieras, es la audiencia. La audiencia hay una forma de definir esto que se dice hoy en muchos lugares hay que tener mil fans verdaderos. Con mil fans verdaderos cualquiera puede vivir muy bien y muy cómodamente. Mil fans verdaderos en algo que uno sepa hacer, en algún servicio que sepa ofrecer. Que puede ser, pueden ser muchísimas cosas. Y puede venderlo empacado de distintas maneras. Como digo, como curso, como servicio de suscripción, de membresía, como producto. Pero esos mil fans verdaderos son personas que están dispuestas, no todos los días, pero que están dispuestas a comprar nuestro producto y que nos siguen de alguna manera y que nos dan cierta autoridad y cierta confianza. Construir eso es la base de cualquier empresa hoy en día porque el resto de las herramientas se consiguen, como decía, se ensamblan, son piezas de un rompecabezas que se puede armar perfectamente. pero lo más valioso es esa audiencia de esos mil fans verdaderos. Y la tercera es la plataforma, obviamente, de las cuales hay muchísimas. Si yo quiero vender formación, puedo ir a Udemy, Coursera, Teachable, hay un montón. Si quiero vender otro tipo de productos, puedo ir a Etsy. Si quiero vender productos físicos o libros o lo que sea, puedo ir a Amazon. Hay plataformas para vender música, hay plataformas para vender lo que quieras. Hay herramientas que te permiten crear tu propia tienda como Shopify o como otras. Es decir, plataformas hay muchas. Puedo tener mi propia web sin ninguna plataforma de e-commerce, pero puedo tener una lista de correos que es esa audiencia que decía antes. Entonces, con esa tríada, con esas tres cosas, con marca personal que me conozca en reconocimiento y cierta autoridad, con una audiencia, con esos mil fans verdaderos y con una plataforma que es el canal para poder llegar a esos clientes y vender. Cualquier persona hoy es una empresa y en realidad puede ser una empresa y esto es lo más importante de todo, con un nivel de riesgo que incluso es menor que lo que hoy es, hoy, hoy en el presente, ser un empleado, estar en relación de dependencia, tener un empleo tradicional. Porque con esto cierro, a lo que va toda esta transformación del mercado laboral, producto, digamos, de la tecnología, de los cambios económicos, es a que un empleo tradicional es algo cada vez más riesgoso y ser un emprendedor es algo que cada vez tiene menos riesgo. Y por aquí lo dejamos, son 30 minutos justos. Gracias, muchísimas gracias Eduardo, la verdad que un placer escucharte. Antes que, a ver, se me vinieron un montón de preguntas a la mente y por favor a quienes nos están acompañando en Zoom, no sean tímidos y dejen preguntas o comentarios en la cajita ahí de preguntas y respuestas, así eso se las hago llegar a Eduardo, pero lo primero, y dado, digamos, que vos venís de ese mundo también, ¿qué futuro tiene la consultoría en este, digamos, en esto que estamos enfrentando ahora y vemos ahora? Y yo lo dividiría en dos. Si la consultoría es, la consultoría, como te decía antes, de un experto en un tema de conocimiento puntual específico, yo creo que el futuro pasa por webs y por aplicaciones que te contesten de manera automática. Si yo quiero que me expliquen cómo exportar al mercado vietnamita o al mercado, no lo sé, al que se te ocurra, o cómo conseguir una visa de trabajo en Australia, cada vez eso va a estar reemplazado. Va a haber una empresa pero con muchísima menos gente y detrás va a haber un sistema entrenado en conocer toda esa regulación y esa, lo mismo como te decía la regulación de productos de medicina, etcétera. Esa consultoría tiende a ser reemplazada por tecnología. Hay otra consultoría que yo creo que está más cerca de lo que es la mentoría, más cerca de lo que es el coaching, que esa tiene un gran futuro. ¿Por qué? Porque está basada en otro que te decía, que es en la experiencia personal. Entonces, si por ejemplo alguien quiere ser emprendedor, le sirve mucho que alguien que ya haya recorrido ese camino le vaya transmitiendo lo que hizo y pueda atender a sus problemas y interpretarlo, entenderlo de una manera que un sistema grande de lenguaje no lo haría. No te contestaría, no empatizaría de la misma manera. Un mentor es algo que todavía no es tan reemplazable, un coach o como le quieras llamar. mientras más la consultoría esté basada en experiencias personales de trabajo o del tipo que sea y esté basada en una persona que puede entender el mismo problema desde distintas facetas, mejores chances va a tener de que siga funcionando y que cada vez haya digamos más mercado para eso. Mientras más sea codificable la información, quiere decir, está, digamos, la ley está codificada, la gramática de un lenguaje está codificada, las regulaciones para aprobar un fármaco están codificadas. Todo eso como consultoría tiende a desaparecer o a ser reemplazado como te decía una consultoría de 20 personas por uno. Uno, un sistema experto y una aplicación. Entonces, yo las dividiría. Lo mismo que se da para un trabajo tradicional se da para el trabajo de consultor. No sé si eso te aclara a lo que preguntabas. No, súper claro. está súper claro y digamos el tema de está súper claro lo que decías pero pensando en las hay consultoras grandes que son, las conocemos todos, no quiero nombrar ninguna, pero las conocemos todos que en cierto sentido podrían caer, quiero saber qué te parece a vos, un poco en la bolsa de los generalistas, o sea, que también hay ciertos consultores que están muy versados en distintos temas, ¿crees que va a ir por ahí su negocio o también crees que lo que es el trabajo del negocio de las consultoras grandes también puede ir desapareciendo siendo comido digamos por diversos sistemas expertos en distintos temas? Sí, yo creo que va a ir siendo comido porque las consultoras tienen distintas áreas. Si vos no querés que mencionemos nombres, digamos que hay consultorías, consultoras grandes que se dedican a lo que se llama negocio en general, otras que tienen más que ver con lo que es auditoría, la parte contable y otras que tienen que ver más con lo que es tecnología. Por ejemplo, todo lo que es consultoría de impuestos, de cómo organizar digamos la compañía y los vehículos legales para que el pago de impuestos sea óptimo para una empresa. ¿Eso va a haber alguna persona que utiliza el input de esos sistemas de inteligencia artificial? Pero muchas posiciones se van a reemplazar porque yo he tenido este tipo de conversaciones con expertos en impuestos que te decían por ejemplo para erradicar una empresa en Europa ¿qué te conviene? La isla de Madeira, Canarias, España, Irlanda y esa persona tenía en la cabeza había hecho creo que tres masters estaba todo el tiempo leyendo, todo el tiempo actualizándose, valiosísimo pero por más valioso que sea esa persona esa persona está en riesgo más de ser reemplazada. Ahora, si esa persona se pone por encima del sistema de inteligencia artificial y dice a ver, voy a buscar qué es lo que ha cambiado la normativa europea para Canarias o Ceuta o Melilla o lo que sea y en base a eso y entendiendo cuál es tu negocio te voy a recomendar algo uso como insumo la inteligencia artificial quizás pueda haber todavía un espacio ahí. Una consultora digamos de tecnología también hay muchas cosas que son que son reemplazables digamos, ¿no? Y otras que no de nuevo mientras más conocimiento codificable digamos que es más fácil ser reemplazada por la tecnología mientras más conocimiento tácito que no es codificable más espacio para el humano conocimiento tácito es el que uno absorbe pero no podría poner fácilmente por escrito no podrías ponerlo en un diagrama tan fácil se entiende se interpreta es algo que no es fácil de estructurar todo lo que está estructurado todo lo que está en una base de datos todo lo que está organizado lo hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial la inteligencia artificial toma todo lo que son datos que existen y trata de responderte en base a esos datos que existen pero si el conocimiento es tácito no tiene de dónde tomarlo entonces todo lo que es conocimiento tácito hay espacio para consultoras para empresas etcétera y todo lo que es conocimiento codificable codificado ahí es donde se te va a achicar muchísimo el rango digamos y las consultoras van a ir a una digamos a una reconversión fuerte más fuerte van a ir las empresas que directamente se dedican a desarrollar software por ejemplo porque para para programar para codear eso sí es fácilmente reemplazable después alguien quizás hará una especie de proofreading pero lo que es coding se reemplaza totalmente y eso antes era parecía que era la panacea hay que aprender Java hay que aprender eso desapareció hay que tener mucho cuidado con esto yo también creo que lo hablaba en la anterior la profesión del futuro la profesión del futuro es mientras más flexible e inteligente sea una persona para encontrar respuestas a preguntas que van cambiando todo el tiempo en un entorno de mucha incertidumbre y eso también te ayuda tu background de experiencias mejor adaptado vas a estar para el mundo actual y futuro mientras más tenga que ver con una habilidad que es valiosa hoy pero no sabemos si mañana va a ser valiosa en más riesgo está tu posición hasta hoy venías bien pero digamos mañana eso puede ser reemplazable clarísimo Eduardo tengo acá un comentario y una pregunta María Marta te felicita dice fue un placer escucharte y trae a la conversación digamos la cuestión de si esto va a ser un desafío para las universidades que ella cree que van a tener que adaptarse mucho ¿cómo lo ves a eso? Bueno si María Marta es Marita sabe muchísimo de esto sabe más que yo y se dedica a esto sí y creo que ella en su trabajo universitario lo está aplicando mucho para las universidades hay un montón de desafíos ya el hecho de digamos de lo remoto no presencial hizo un cambio enorme hay un cambio que viene de antes que es todo lo que era la clase tradicional que se daba en la universidad es fácilmente reemplazable la parte en la que un profesor se para delante del aula y da una lección que a su vez aprendió X tiempo atrás eso es muy reemplazable por algo muy simple se reemplaza con un video se reemplaza por una plataforma donde el profesor está grabado y de hecho esto ha cambiado muchísimo el mercado de la educación porque se pueden aprender por eso también lo del el credencialismo cae porque en realidad puedo aprender la misma habilidad la gente que sabe programar no necesariamente lo aprendió en la universidad y hoy se puede aprender de negocios se puede aprender cualquier cosa de una forma no tradicional no formal entonces ese es otro desafío y creo que hay muchas universidades que fueron inteligentes y hicieron lo mismo que los músicos cuando los músicos se dieron cuenta y la industria editorial no tanto los músicos se dieron cuenta que por ejemplo la digitalización de la música y la piratería todo esto hacía que su negocio tradicional que era vender discos se cayera migraron algunos empezaron a dar su música gratis o más barato para que la reproduzca Spotify pero se dedicaron a dar conciertos y a vender otro tipo de cosas cambiaron su modelo de negocio a la industria editorial le costó más y muchas universidades lo que han hecho es decir bueno si ahora la gente aprende en internet yo voy a tener mis cursos en internet entonces Coursera está llena de cursos del MIT de Harvard bueno del MIT sí puede haber de otras universidades de Yale de universidades top y de universidades de Latinoamérica universidades europeas etcétera ¿por qué? porque ellos dicen yo puedo dar algo que de todas maneras lo daría otra persona entonces cambio mi modelo de negocio y digo pero si querés el diploma hay que pagar algo y si querés una experiencia donde como el recital ¿no? como el concierto si querés intercambiar con alumnos compañeros tuyos que vas a poder hacer networking va a haber una charla que es enriquecedora o sea todo lo presencial tiene otro valor entonces te cobro otra cosa entonces se adaptaron hay un desafío pero se adaptaron de una manera en la que uno dice si no puedes vencer únetele esa entonces si si los vídeos en internet y las plataformas me van a reemplazar el profesor que es que es una cabeza parlante la cabeza parlante la ponemos gratis pero yo te voy a cobrar por otras cosas por cosas diferentes esa creo que es otro desafío que que algunas han sabido resolver más que otras y seguirá porque yo creo que el mercado del conocimiento el mercado de la de la educación de la formación ese sí que está impactado por todas las tecnologías por todas las transformaciones a ver si lo si el mundo cambia tan rápido los negocios cambian tan rápido la tecnología cambia tan rápido no puedo tener una persona cinco o seis años estudiando algo que cuando sale esto ya es viejo también cuando sale digamos tiene que reaprender quizás los títulos tienen que ser más cortos quizás no son títulos quizás es formación continua y bueno respondiéndole creo que tiene muchos desafíos que algunos se han ido adaptando bien algunas universidades más que otras y que creo que seguirán creo que seguirán llegando desafíos todo lo que tiene que ver con conocimiento es el ámbito que probablemente más cambio y desarrollo va a tener bueno con esto que me parece que contestaste la segunda pregunta que era de Ernesto que justamente consultaba acerca de cómo está afectando esto los programas de estudio y capacitación así que me parece que esto Ernesto ha contestado tu pregunta si hay alguna cosa más por favor incluíla acá en las preguntas tenemos varias voy a tratar de ir rápido Marcela Mestre de Rosario intérprete entre paréntesis te hace el siguiente comentario el conocimiento tácito es igual a tener mucha calle y dice que es muy lindo escucharte y en parte sí el conocimiento tácito es por ejemplo cuando se decía que tener una incubadora de empresas o un parque industrial tenía alguna ventaja de poner las empresas todas juntas una forma tradicional de explicarlo era bueno la gente se reúne en la cafetería habla comenta se aprenden cosas pero no se aprende lo mismo que en el aula o en el libro y no es transmitible de la misma manera entonces eso era tácito de alguna forma sí puede ser calle en el sentido de tener experiencias tener calle es otra manera de decir tener experiencias y esas experiencias no son siempre traducibles en un paper en un artículo digamos tácito es lo que no se puede estructurar lo que no se puede plasmar en un texto en un audio sí y lo contrario a tácito es justamente de lo que están hechas las aulas de lo que están hechas los libros y los cursos digamos lo tácito es lo que uno aprende por ejemplo otro concepto que está muy ligado es el learning by doing el aprender haciendo uno puede ir a una escuela técnica podría ser algo bastante viejo puede ir a una escuela técnica y aprender en teoría cómo se utiliza una herramienta una máquina herramienta pero el día que va a la fábrica y empieza a trabajar con la máquina herramienta es otra cosa y ahí ya aprende cosas que no aprendió en el libro porque es un conocimiento que no te lo puede transmitir el libro o yo puedo aprender las reglas del fútbol y me puede dar el mejor jugador de fútbol me puede decir cómo llevar la pelota o cómo pegar un tiro libre pero hasta que no hago contacto con la pelota no lo voy a aprender y me sería muy difícil transmitir como se hay gente que lo logra pero pero es algo que se aprende en la práctica y el mejor si fuese tan fácil si fuese codificable por ejemplo el conocimiento para jugar al fútbol el nivel de los jugadores sería en su mayoría superlativo porque lo aprenderían de una manera codificada habría alguna diferencia digamos por habilidad innata podríamos decir pero estarían todos arriba sin embargo los que se educan y se forman en clubes donde están los mejores jugadores es como que van absorbiendo hay escuelas se hace escuelas se dice en fútbol ¿por qué? y porque uno mira al otro jugador mira mira cómo le pega mira cómo esconde la pelota mira cómo cómo la protege digamos hay muchas cosas que se aprenden y es difícil transmitir de manera estructurada digamos así que sí tener calle en buena medida se podría decir que es conocimiento tácito sí interesante Eduardo esto por ahí es para otro momento también porque tampoco quiero que terminemos todo el tiempo hablando de temas educativos que son muy interesantes pero el tema de la escuela también justamente digamos el tema de la escuela las escuelas de pensamiento también digamos han estado hasta ahora al menos o hasta los últimos años vinculadas a un espacio geográfico y a una interacción entre gente que digamos todo eso también se va a reconfigurar pero bueno para otro momento pero y por algo las escuelas se referencian en las ciudades en las que se desarrollaron exacto exacto sí discúlpenme si escucharon el teléfono sonar Rodrigo otro gran amigo hace hace dos preguntas que están un poco relacionadas pero empiezo por la por la primera ¿qué ventajas ves entonces o qué ventajas crees que podemos precisar que tiene un generación X universitario con experiencia internacional con formación continua y que se está adaptando a la inteligencia artificial en la finanza y en la contabilidad muchas ventajas si solo si como se dice en matemáticas si solo si no vas por el camino tradicional que hubiese sido hasta hace 10 o 20 años que sería voy con mi currículum en el cual dice todas las cosas que he hecho todos los cursos que he seguido haciendo ese camino no digo que no va a funcionar porque en algún caso he visto cómo funciona pero se va a hacer cada vez más cuesta arriba y la solución no es decir cómo puede ser que no me tomen con toda esta experiencia la solución es probar y hacer otra cosa entonces si solo si esa persona se ve a sí mismo como un resolvedor de problemas como un vendedor de servicios independiente y aprovecha todas estas herramientas y como se dice en España monta el chiringuito arma el negocio alrededor de esa experiencia en ese caso la puede rentabilizar muchísimo porque bueno justo por lo que decía tiene al ser un gen X tiene toda la experiencia o sea lo podría decir yo también tiene toda la experiencia que en el mercado laboral tradicional te va a jugar en contra porque van a preferir tomar alguien de 30 no de 50 por decir algo o de 40 y pico eso es así entonces ¿cómo lo resolvemos? hacemos todo un movimiento para que no se discrimine no va a funcionar digamos las empresas se pueden equivocar puede ser puede ser algo que no le que no le sirva pero no lo vas a cambiar al contrario del otro lado tenés una oportunidad enorme que es decir ¿para qué me voy a quedar con una sola empresa a la cual le vendo todos mis servicios? tener un monopsonio alguien que tiene el monopolio de la compra de tus servicios cuando en realidad tengo el acceso a un mercado más grande puedo tener un porfolio de clientes o de empresas puedo digamos usar herramientas para empaquetar mi conocimiento pero de nuevo tenés que usar esa triada que yo decía ¿hasta qué punto tenés una marca personal que es relevante? no basta con saber y con haber tenido las experiencias la gente lo percibe realmente lo reconoce reconoce tu nombre y te reconoce que tenés ese valor y segundo ¿cuántas personas te siguen? ¿cuál es tu audiencia? en la audiencia pueden ser personas o pueden ser empresas no hace falta que sean mil a lo mejor como vendedor de servicios vendés a empresas y en realidad lo que necesitas son 20-30 empresas de las cuales te irán comprando algunas un mes y otras otro mes y la tercera es la plataforma que sería lo menos complicado en este caso digamos si alguien a ver esta persona me dijiste de finanzas y se especializa o está aprendiendo o poniéndose al día con inteligencia artificial sí perfectamente digamos el tema es ¿qué servicio vendo con este conocimiento usando estas herramientas que pueda venderlo como una empresa de mí mismo? después uno si quiere puede contratar a alguien pero básicamente es comenzar a mirarse en el mercado laboral como una empresa como un vendedor de servicios y digamos que en ese sentido tener un mayor recorrido te juega muy a favor siempre que te mantengas más o menos al día yo tampoco entiendo por qué primero por qué está el prejuicio y segundo por qué muchas personas realmente pasadas a cierta edad dicen no la tecnología ya no es para mí en realidad todas estas cosas las que estamos hablando ni son tan complejas ni es difícil acceder a ellas ni tampoco uno necesita ser un nerd por decirlo de alguna manera justamente porque el conocimiento técnico profundo es para unos pocos y en gran medida reemplazado por otras tecnologías digamos uno lo que necesita es saber utilizarla es tener la caja de herramientas y saber qué es lo que me sirve a mí qué es lo que necesito usar la otra pregunta de Rodrigo tiene que ver con el con el credencialismo él dice disminuye el credencialismo universitario pero qué tanto sube e incluso sustituye la certificación y diplomas de nuevas escuelas alternativas como Cursera Platzi y otras especialidades en un campo yo creo las certificaciones dependiendo de las certificaciones pero muchas funcionan como una manera de de transformar en producto lo que venden esas plataformas entonces uno tiene que evaluar muy bien cuándo vale la certificación y cuándo no por ejemplo hay muchas empresas que dicen doy una certificación de coach empresarial cuánto me sirve eso y no lo sé porque en realidad que estoy comprando es una marca cuánto vale esa marca vale lo que me están cobrando quizás sí en muchos otros casos creo que no en el mundo de los de los informáticos las certificaciones juegan un papel diferente porque a veces el tener una certificación de una tecnología específica te abre la puerta a tener un trabajo en una empresa de tecnología en esa tecnología específica ¿sí? entonces en el mundo de la tecnología es diferente y después está el tema este de yo hago un curso en una universidad renombrada pero lo hice en internet entonces me dicen si querés el diploma tenés que pagar y uno a veces paga el diploma lo pone en LinkedIn o lo muestra en algún lugar y a lo mejor tiene algún valor pero el conocimiento digamos es el mismo yo no sé cuánto vale pero de nuevo es una forma en la que la la universidad a través de la plataforma dice bueno vamos a poner el conocimiento vamos a grabar un profesor pero algo quiero recaudar y lo vamos a recaudar como y bueno el que quiere diploma que pague que pague el diploma entonces es como que hay tres niveles qué certificación amerita o vale la pena pagar y depende digamos yo creo que la de hice un curso en el Caltech y quiero el diploma no sé cuántas personas cuántos si lo que estás buscando es un empleo cuántas personas para darte un empleo van a decir a ver quiero ver el diploma de Caltech porque además en algún momento te van a preguntar hiciste a distancia entonces que te hacen dar un diploma no te cambia mucho ahora si a lo mejor vos querés tener una certificación de que de que sos consultor digamos de de algún ERP alemán que tampoco voy a decir el nombre para no y bueno ahí como consultor a lo mejor podés ganar muy buen dinero tu tu hora podés ser independiente pero necesitas la certificación de esa empresa entonces en ese caso a lo mejor amerita yo creo que lo que lo que reemplaza de la universidad es el aprendizaje el credencialismo era voy a la universidad cuelgo el diploma y eso ya me da un estatus y un acceso a una carrera ese diploma hoy ya no vale tanto y lo que vale es saber cuando uno va a contratar por ejemplo un experto en marketing digital si pagaste o no pagaste el diploma no cambia nada yo quiero saber claro qué sabés hacer a quién le hiciste algo mostrame algún algún caso que hayas hecho algún caso de éxito ahí el diploma no tiene no tiene mucho valor y después tampoco le interesa saber dónde aprendiste si sos digamos autodidacta está perfecto hay mucha gente en tecnología que es totalmente autodidacta y nadie te va a preguntar te pueden hacer un test para entrar pero no no te van a preguntar dónde estudiaste Eduardo nos quedan cinco minutos aproximadamente y tenemos dos consultas más así que te pido dos minutos y medio cada una así terminamos horario la primera de Martín a él sí lo vamos a mencionar por nombre no como las consultoras te felicita y te pide si podrías hacer un resumen del concepto de economía mariposa bueno la economía mariposa es una economía donde la organización en lugar de estar integrada verticalmente es decir con todas las funciones y personas dentro de la empresa es una especie de nube por eso una nube como una nube de mariposas entonces tiene un core en el cual están los pocos empleados que tiene y tiene alrededor muchos proveedores que pueden ser personas o que pueden ser empresas digamos y por eso Handy le decía la organización que organiza ¿qué organiza? organiza el trabajo de todos esos proveedores externos es como un hub y dice yo compro esto aquí compro esto aquí compro esto aquí compro esto aquí y organizo todo eso esa es la organización mariposa porque digamos no lo contrario sería la organización verticalmente integrada lo que era Renault en algún momento del siglo pasado todo adentro Renault tenía un aviso que decía nosotros producimos todo hasta el papel en el que está escrito este aviso Arcor en Argentina producía hasta la electricidad que utilizaban sus plantas bueno ahora estamos en el extremo opuesto ahora y en todos los sectores digamos lo que tenés es lo que llamaban dos profesores suecos la empresa Hueca o sea es una cáscara es una marca es saber cómo llegar a su cliente es tener un canal después la mayor parte de las otras cosas se compran fuera y se organizan se montan se organizan se transforman en un producto o servicio y se venden pero la economía mariposa es eso son muchas muchas mariposas muchos insectos voladores que forman una nube y que no es una cosa sólida no es un insecto grandote que es un solo organismo son muchos organismos revoloteando alrededor de un core de un centro que es la es la organización propiamente dicha que organiza el trabajo y los servicios y los productos que le dan todos esos alrededor gracias muchas gracias Eduardo y Carlos consulta sobre lo siguiente él dice sabiendo que la inteligencia artificial permite que alguien haga algo que no sabía hacer aunque con un resultado promedio y que alguien con conocimiento perdón y que alguien con conocimiento más inteligencia artificial puede dar una performance superior no corremos el riesgo que las empresas opten por suprimir costos dando una performance promedio efectuando tareas por IA a través de inteligencia artificial con no expertos sí sí se corre ese riesgo yo lo matizaría diciendo varias cosas primero lo que hoy tiene mucha razón en decir que es un resultado subóptimo va a ir mejorando con el tiempo porque los sistemas se siguen entrenando la base de datos sigue siendo cada vez más grande hay un feedback de qué es lo que fue un buen resultado y qué es un resultado mediocre eso va a mejorar mejorar el segundo tema que yo diría es yo puedo tener lo mejor de los dos mundos puedo tener todo el input que me da el sistema de inteligencia artificial y una sola persona filtrando y refinando el resultado por ejemplo no es lo mismo tener cinco personas haciendo un plan de negocios o un texto de copy comercial que tener uno solo refinando y filtrando y puliendo lo que me generó cinco veces el mismo sistema siempre la cantidad de personas se va a reducir aunque mantengas aunque mantengas el componente humano van a ser menos personas y después tercero si puede que las empresas solo por costo te den un resultado subóptimo pero eso lo maneja el mercado porque si me estás dando un resultado subóptimo por menos dinero a lo mejor si voy solamente a precio te compro pero si quiero realmente un estándar de calidad más alto no te voy a comprar habrá en el mercado el que te da un resultado subóptimo automático y el que te dice no pero además esto pasa por un filtro humano que te lo va a dejar a un nivel de calidad más alto y como existen hoy existen productos premium y existen productos estándar podríamos decir pero igual en cualquiera de los casos la cantidad de personas necesarias para eso aunque estés controlando la inteligencia artificial van a ser menos digamos y eso eso no va a cambiar y de hecho el producto que hace la inteligencia artificial va a seguir mejorando todavía no alcanzó un techo ni estamos cerca bueno Eduardo muchísimas gracias la verdad que estuvo todo súper claro y fue un placer escucharte también muchísimas gracias a cada uno de los que nos acompañaron hoy también a quienes vean posteriormente la filmación del evento en YouTube donde lo vamos a subir de paso no se olviden de visitar eduardoremolins.com suscribirse a todo lo que se puedan suscribir ahí y bueno también lo pueden seguir Eduardo en LinkedIn donde es muy activo postea siempre mucho pero de muy buena calidad siempre así que es una buena una buena fuente y también no olviden seguir a Somos Innovación y a Fundación Internacional Bases en Redes estamos prácticamente en todos lados y así estamos al tanto de eventos como este y mes que viene con fecha confirmar pero vamos a hacer el último de los tres webinarios de esta serie que como les anticipé al principio de hoy tiene que ver con temas monetarios y ya se imaginarán hacia dónde vamos a ir así que bueno de nuevo gracias a todos muchísimas gracias a vos Eduardo y nos vemos en el próximo webinario gracias Federico hasta la próxima ¡Gracias!